Póker Sports Radio, más que un deporte. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Póker Sports Radio de este día miércoles 21. Placa, por favor. Hoy comienza el otoño. Diego Vinetti, de larga doble teso, miré de póker, ¿cómo anda? Comienza el otoño. Muy bien, usted lo está diciendo. Acabo de caer en el chiste. Usted lo está diciendo. Vivo que llegó tarde, usted lo está diciendo. Acabo de caer en el chiste. Usted también lo agarró. Perdón, el señor Marcelo Tauma, conocido como el Doc. ¿Cómo anda? Buenas noches, Doc. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Acabo de caer en el chiste. Porque hoy es el día del Brasilero. Yo le dije ayer que hoy es el día del Brasilero. Ah, muy bien. ¿Qué día es hoy? ¿Qué comienza hoy? El otoño. Otoño, otoño. Antonio, querido, feliz día del otoño. Para vos, de parte de todo Póker Sports Radio. Bueno, 21, veo que tanto que esperaba yo, por lo menos, esperaba el otoño, llegado el otoño. Yo extraño mucho el verano. Sí, yo también. Yo ya lo empecé a extrañar. Así somos los argentinos. Cuando hace calor, se queja que hace calor. O sea, que no, que venga el frío. Cuando viene el frío, quiere el calor. Yo en realidad no me quejo del frío. El calor me molesta muchísimo, sufro muchísimo el calor. Se deben haber dado cuenta cuando, obviamente, vienen estas cataratas que salen de mis poros. Pero el invierno, la verdad es que no lo supo. Igual me gustó que hoy pidió placa. No, no, hoy me gusta. Hoy pidió placa, hoy no se lo voy a computar. A partir de mañana. Sí. Mañana estoy, ahora les voy a contar para que no esté mañana. Ah, sí, claramente. Mañana estoy. Pero a partir, digamos, de la semana que viene, póngale. Le voy a pedir cuántos días faltan para comenzar. Para el vídeo. Porque siempre es así. ¿Se acuerda que empieza? Es más, festejábamos fin de año o Navidad y faltan 444 días. Eso es el fin del mundo, que es el calendario más. Era 2012, en teoría. No, 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 no es el fin del mundo. No es que va a explotar el mundo. El calendario maya lo que dice es que hay un cambio de conciencia a nivel mundial. ¿Qué día sería? El cambio, no, pasó el 11 del 11 de 2011. Bien, los mayas venían bárbaros, sí. Y ahora el 2012 también, no sé cuál es el día de calendario. Le encargo que lo averigüe para la próxima. Sí, sí, no hay ningún problema, pero... ¿Usted qué cambiaría, Doc, si tendría que cambiar algo así, tántrico, como dice el mago? ¿Qué cambiaría con respecto al mundo? A usted, como estos cambios que hablan generacional, esos cambios que... ¿Cómo es eso? Ustedes fumaban, decían fumar, póngale, póngale. Para eso, ¿qué cambio haría? ¿Qué cambio puedo llegar a hacer? Déjenmelo pensar. Hablen ustedes, yo lo voy a pensar. 21 de diciembre, acá acaba de decir el señor Federico Estrada. Tiene tiempo, entonces, hasta el 21 de diciembre tiene tiempo. De 2012 es cuando finaliza el calendario maya, comienza una nueva conciencia. Que va por un poco, por lo que comenté, durante todo este año, va, sobre todo... No, este año sí estoy, no sé ni cuándo... ¿2012? Sí, sí, 2012. Y eso se logra la respiración. Exactamente. Sí, sí, bueno, estoy un poco como eufórico, ¿no? Con este tema de la abstinencia de la nicotina, pero bueno, se puede, se puede. ¿Cómo lo llevan? Bien, la verdad es que muy bien. ¿Le molesta que le fumen al lado? No, 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 el día sábado, el día sábado cuando... El día que comienza, que usted arranca. Que arranco, claro, arranco al mediodía, a la noche me llaman los chicos y me dicen hay un pollito al disco, que nos está esperando. ¿Lo contó, le digo, en el día del lunes? Sí, sí, lo cuento, pero lo vuelvo a comentar. Y aparte no me chivé supermercado, sí. No, no, ¿por qué? Por el pollito al... Pollito al disco, ah. Entonces, estoy cobrado. No, bueno, lo que pasa es que ya estamos rápidos. Y la verdad es que en un momento dije, ¿qué hago, voy o no voy? No, tengo que ir. Y fui, y conviví con la gente... ¿Usted dudaba de ir con el encuentro con amigos por esta situación? Sí, claro, sí, 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 porque obviamente, cervecita, fernesito, tiquitiqui... Le garantizo que si en la primera vez usted empezó a dudar, cuando le dije, cuando cumpla tres meses, se pega un tiro... No, 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 dudé, dije, voy, pongo, tengo que poner a prueba tan prontamente... Es que al revés, esa es la más fácil. Por eso mismo, entonces dije, no, ¿cómo voy a tomar distancia a mis amigos? Voy a comer el asado. Bueno, mismo acá, ¿no? En el patiecito está el fumadero donde están todos meta-meta. Sí, chicos, a ver si dejan de fumar un poco, porque la verdad nos queda una balanza en la ropa. Y aparte es el lugar donde siempre hay un mate. Encima. El patio siempre hay un mate, cuando uno no tiene un mate, va al patio y alguien lo tiene. Entonces, obviamente, hay que convivir con eso. La verdad es que no recuerdo mucho el invierno pasado ahora, mi memoria me está fallando, estuvimos juntos el invierno pasado también, no recuerdo cómo fue ese patiecito. Fue crudo. Fue crudo. Ese patiecito. Sí, era crudo, era crudo, porque acá adentro está calentito. ¿Y había queso también o... ¿Eh? ¿Cocido? ¿Había crudo? No, no, fresco y batata. Fresco y batata. Amigos, Faith to Facebook, recordamos que estamos jugando por la consigna. ¿Qué diferencias se encuentran entre Phil Levy y quien les habla? El de bigotes. Y otra respuesta interesante y que hay algunas objeciones que tienen ganas de hacer mis compañeros. El señor Luzano Basualdo, a quien le mando un saludo, nos hemos divertido mucho en Melincué. El mago es grosso. Sí, sí, grosso. Banca, banca. Y Phil es un mariquita. Esa primera diferencia, es medio mariquita. Sí, y esta no la voy a festejar porque es para Phil. El mago tiene bigotes y levanta. Te levanta. Phil solo puede hacerlo con la billetera. Vamos, Lucho, te van. El mago las pone... Acá viene la objeción. Acá, donde yo... Que hay alguna duda. Por ahí... Bueno, voy a decirla. Termine. El mago las pone todas con as rey y con unos huevos bárbaros. Phil se le velea demasiado a ver si alguno le paga o no. Acá está la objeción. Yo voy a la objeción de que justamente en el torneo pasado, que usted compartió un melincueco, como usted lo está citando, usted con asca no levantó. No levanté. Le puso huevo, obviamente, de pagar con la escalera vista. No vio que el otro podía tener el seis. Obviamente, no hay mucho huevo ahí. Porque por el previo habló. No hablo por el final. Por ahí lo dicen algún que otro encontronazo que hemos tenido en la liga de Sudamérica. Igual, Luchito, te quiero aclarar algo. El mago es una persona distinta a partir de este otoño. Está bajo mi cobijo. Y cuando el mago te agarra en una mesa, querido, te pela. Te lo digo yo. ¿Qué pasó? Hubo amor acá. ¿Qué pasó usted? No, cuénteme por qué. Porque del mago no puedo creer porque venía en una onda más pacifista. Pero en la suya, que usted que mutó. ¿Qué pasa que mutó? Me tiene repodrido en los mensajes de Facebook. Ayúdalo al mago. Pobre el mago. El mago le pone gana. Bla, 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 bla. Bueno, vamos a ayudarlo al mago. Los va a apelar a todos ustedes y después el mago se va a reír de ustedes. ¿Le ganó la hinchada, básicamente? No, no. No la hinchada de él. La gente que conozco yo. O sea, no es que me ganaron. Su hinchada. Me molestaban los mensajes para decirme ayudarlo al mago. Bueno, eso, cariñosamente hablando, digo, le ganó. Sí, sí. ¿Sabe qué? Bueno, como todos saben, estoy comentando para el señor Sergio Vallardo el World Poker Tour. En un momento hay una persona que tiene ganas de llevar el World Poker Tour a una isla paradisíaca. No recuerdo en este momento porque era medio complicado el nombre. Que quedaba a 500 millas de Miami. Logra llevar el World Poker Tour a la isla. Y no solo eso conforme, sino que sale campeón el muchacho que lo lleva. El mismo. Exactamente. Nosotros con Sergio Vallardo siempre que comentamos, Sergio tiene, o digamos, el gusto sería de traer un World Poker Tour a lo que es Sudamérica. Sería una bomba, ¿no? ¿Qué pasa, Doc, si yo meto un World Poker Tour? Bueno, ¿y qué pasa si a mí me crece el pelo en cámara? Es como la del gran truco que nace la planta de la naranja. El pelo loco, esa cosa. Bueno, es lo mismo, hombre. A ver, tampoco se me suba la moto. Dije que va a progresar, no que va a ganar un World Poker Tour. Igual usted lo tendría que traer para compararlo con este caso. No, no, lo que voy es, imaginen, no importa, puse el caso de traerlo. Pero imaginen que, gracias a la tutela del señor Marcelo Tau. Pero esto es muy fácil. Igual yo le voy a decir algo, y vamos a ser honestos. Cualquiera gana un torneo. Un torneo gana cualquier. Bueno, pero si a mí me dan un World Poker Tour. Usted se tiene que, no importa. Gane lo que gane, hagamos el compromiso de ganar. Estamos de dos calos verdes. Pero usted mete cualquier premio en cualquier torneo de la vida y se retira el póker. Ok. ¿Listo? Sí. ¿Con un solo torneo? Aunque sea familiar, digamos. Que sea un torneo oficial en un casino y que el señor cobre. O sea, que le podamos sacar una foto, que le están dando algo. Supongamos. No, no, un cobro, no. Primer puesto. No. Nada, y nada. Pero el cobro, por ahí, si son 20 y pico, se puede llegar de suerte, vamos. Bueno, pero otra cosa, no me juega más con la boina esa. No, no, la boina no va más. Hay que empezar a bloquearlo. No, ya la saqué la boina. Pero, ¿por qué? ¿Es cábala? No, no, era cábala hasta este momento, pero me fui 10 minutos. ¿Pero usted cree en las cábalas? No. ¿Y por qué? La voy a sacar. ¿No lo favorece? ¿Se abusan de la imagen? A ver, su imagen me causa un poco rechazo ya. Lo voy a tener que coachear, ya me molesta un poco. Encima hacerlo con la boina, ya es muy... ¿Puedo usar visera? ¿Una gorra? ¿Una gorra normal? ¿Una gorra normal? ¿Una gorra? ¿Una gorra normal? ¿Una gorra normal? Si todo va bien, luego de mis vacaciones voy a ir a jugar Melincué. Voy a ir a tomarme revancha, no hemos hablado con la gente de Melincué, en caso de hacerlo voy a ir yo y voy a poner la plata para poder jugar. Señores, placa de crónica, último momento. El mago va a poner un mango en algún lugar. Último momento, el mago abre la billetera, encuentran telarañas y dinosaurios. ¿Pero vivos? ¿Cómo me dirías Susana? Pues sí. Claro. Bueno, y amigos, no estamos solos, estamos como siempre con un invitado de lujo. ¿En esta oportunidad? No sé cómo presentarlo. ¿Cómo que no? Como un jugador online. Hoy puede ser, pero... Pero un gran jugador. Como alguien que conoce bastante de la industria. Exacto, pero por eso, como periodista. No, igual también creo que está dentro de una editorial importante. No, no dice el nombre y el apellido. El señor Fernando Gato con nosotros, buenas noches, Fernando, bienvenido. Es difícil la presentación. No, perdón, porque ellos me miraban con cara como diciendo Oh, mago, ¿qué estás diciendo? Es difícil la presentación. Es que cuando... Sí, gente me pregunta, ¿y en carácter de qué vas? No sé, la primera pregunta que me van a hacer. ¿No estás en marketing hoy con CarPlayer, por ejemplo? Sí, sí, bueno, es una de las... Una función que tenés actualmente. Sí, por lo que sé, por lo que aprendí, por lo que vi. Ex fundador de Pokerlogia, por ejemplo. Es que en el póker somos todos polirubros. Periodistas también. Hay que ser polirubros dentro del mundo. Sí, sí, sí. Fue fotógrafo también. Por eso mismo. Viene todas las funciones. Es difícil, pero es difícil la presentación. Igualmente, Fernando, no sé si se dice el programa, hay una nueva sección que han puesto la producción. ¿La van a inaugurar conmigo? No, no, no. La venimos inaugurando ya hace varios tiempos, pero son las preguntas de la producción. Son unas preguntas muy pavotas, se podría decir. Te pedimos disculpas, Joel, por lo menos en nombre de los tres, que no tenemos nada que ver con esto, pero bueno, somos una cara bonita y somos los interlocutores de la producción. Me gustó lo del interlocutor. Lo estuvo muy bien. El locutor no dice nada, pero siempre se queda sin palabras. Exactamente. Salvo cuando lo cruza. Porque ustedes deben dejarme sin palabras. Igual me quedé pensando con John Tuma de ayer. Yo no sirvo para esas cosas armadas. Música, maestro. Fernando Gatto, ¿sos hijo del loco Gatti? Lejos. Lejos, lejos. ¿Por qué Mar del Plata tiene nombre de queso? Bueno. Ni idea. ¿Se lo pregunta él porque de apellido es Gatto? ¿Usted? Habría de preguntarle a la producción. Es muy buena la de Mar del Plata, ¿eh? Pero no sé si Mar del Plata tiene nombre de queso o el queso nombre de la ciudad. Te la hace remar, ¿eh? Es irremable esto. Porque aparte hay que poner la cara para decir esta pregunta y las pavodas que dice. Eh, música, por favor. Para un masoquista, ¿no sería una recompensa ir al infierno y un castigo y ir al cielo? Sí. Y sí. Auspicia, re-liberan. Hoy no estuvieron buenas. No, no. Aparte, ¿por qué re-liberan? Y porque dan ganas de... Lanzar todo, dice usted. Amigos, vamos a ir a la pausa y enseguida vamos a hablar seriamente con Fernando Gatto. Más que un deporte.